Bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy vamos a hablar de dos nuevos cambios que tenemos al momento el mercado de la MLB se sigue moviendo de manera espectacular los mainos de Seattle siguen siendo uno de los equipos protagonistas en este 3D deadline 2024 de la MLB para los que no sepan acaban de adquirir a Randy Rosarena, les dejo el link del vídeo en los comentarios con información del mejor insider en el béisbol de las grandes ligas equipo de los Orioles de Baltimore terminan reforzando la rotación con un lanzador de rival divisional, los Rays de Tampa y también equipo de los mainos de Seattle terminan reforzando el bullpen con un lanzador de la misma división de los Orioles y de los Rays de Tampa de los Azulejos de Toronto vamos a arrancar hablando primero de ese cambio, el cambio de los mainos de Seattle y el cambio de los Azulejos de Toronto informa el insider Jet Passam que equipo de los Azulejos terminan adquiriendo a en relevista Jimmy García que es lo que estaría dando equipo de los marineros a cambio del lanzador según información de Jet Passam estarían enviando al jardinero Jonathan Clase, prospecto y también al catcher Jacob Sharp Jonathan Clase es el prospecto número 10 en la organización según información de Mobile People Lane y Jonathan Sharp pues no tiene un ranking, esos son los dos peloteros que estarían llegando a cambio de Jimmy García como le está llegando a esta campaña a Jimmy García, la verdad es que está de una campaña bastante buena él es agente libre terminando la campaña según información de Baseball Reference por lo cual tiene que tener una campaña bastante sólida si quiere conseguir un buen contrato en agencia libre dicen que podrá venir en la octava, séptima entrada antes de llegar al cerrador Andrés Muñoz que es lo que habían comentado los insiders querían que equipo de los mainos de Seattle estuvieran buscando setups, man, así le dicen en inglés relevistas que puedan llegar antes de tu closer antes del cerrador, que vengan en la séptima, que vengan en la octava y Jimmy García pues lo hacían a los astros y lo hacía en los Azulejos de Toronto en esta campaña 29 partidos, marca de 3 y 0, efectividad 270, 30 entradas 42 chocolatotes y una whip de 0.80 esta tiene una campaña bastante sólida él firmó con Toronto en el 2022 en el 2022 tuvo una campaña buena en el 23 no tanto en el 22 efectividad 3 y 10 y en el 23 efectividad 4.09 y en esta campaña está haciendo muy bien las cosas a mí en lo personal creo que se me hace muy buen refuerzo esperemos que Jimmy García pueda ayudar a este equipo de los mainos de Seattle en su lucha por los playoffs y el siguiente cambio es un cambio de rivales divisionales los Racing Tampa Bay y equipo de los Orioles de Baltimore terminan haciendo un trade, esto con información de Jet Passam equipo de los Orioles de Baltimore van a recibir al lanzador Zach Eflin un pelotero que esta campaña está cobrando 13 millones y para la próxima estaría cobrando 18 millones que es lo que estaría recibiendo equipo de los Rays de Tampa Bay lo que informa Passam es que estarían recibiendo al jardinero Matthew Etzel al lanzador derecho Jackson Boomister y también al utility Matt Horvath Horvath es el prospecto número 10 de los Orioles de Baltimore con información de Mobile People Lane Boomister es el prospecto número 17 lo mismo con información de Mobile People Lane y el jardinero Matthew Etzel pues no tiene ranking a cambio de estos tres prospectos se terminaron haciendo The Zach Eflin Eflin un pelotero que si tú comparas la campaña 2023 con la campaña 2024 no está siendo tan dominante aunque hay que tener en cuenta que se perdió algunos partidos por lesión en el 2023 31 juegos efectiva 350 en el 2024 en lo que va a esta campaña 19 partidos y efectividad de 4.09 es un tipo experimentado ha jugado play-offs estuvo con Filadelfia cuando llegaron a la sede mundial en donde la perdieron entonces es un lanzador el cual conoce bien la división conoce lo que es jugar sede mundial conoce lo que es jugar play-offs ha lanzado partidos complicados y no lo veo mal para el equipo de los Orioles de Baltimore que en sí Eflin no era la opción 1 o sea todos sabemos que la opción 1 de Baltimore era Jameson-Tylon no sé si sigan interesados en Tylon la pelea está muy dura Yankees y Boston y los Astros lo quieren terrible Scubal pero equipo de Detroit no aflojan dicen quieres a Scubal vas a tener que meter a Jackson Holiday o alguien más y los Orioles tampoco tienen intenciones de salir de esos grandes peloteros al momento ya veremos si cambia opinión Mayelías y también le gusta Crowshed pero es lo mismo que Scubal muy caro yo creo que todavía puede venir alguien más no creo que simplemente ya con Zag Eflin esté la rotación recuerden que perdieron 3 abridores por lesión el señor Tyler Wells también se lesionó Cat Bradish el zurdito que también siempre se le ha ido lesionado o sea son 3 lanzadores que equipo de los Orioles no van a tener en esta campaña entonces llega Zag Eflin buen refuerzo ojalá que no se lesione eso es lo que le tiene que pedir Baltimore que no se lesione y yo creo que va a llegar alguien más no creo que nada más con Zag Eflin ya digan ya está nuestro nuestro 3D line en la rotación creo que van a seguir esforzándose entonces esos son los dos cambios que tenemos y ya para cerrar el video de hoy quiero hablar de unas noticias que han salido lo que dice el insider Alex Spire de la Boston Globe es que Chris Breslow actualmente se encuentra buscando abridores después de conseguir a James Paxton Chris Breslow si o si quería a James Paxton y está un poquito más tranquilo por lo cual ahorita anda más calmado en el tema de buscar abridores sigue siendo James on Tylon el objetivo uno de este equipo aunque no se descartan otros también está buscando agregar un bate derecho y un relevista lo que han mencionado los insiders es que están buscando un relevo zurdo hay varias opciones y también dice que estarían trabajando equipo Boston en buscar los refuerzos para estos próximos días ya veremos si se queda en promesa o si si se mueven porque los fans la verdad es que ya no confían en la gerencia de Boston y ya para cerrar el video equipo de los Phillies de Filadelfia con información del insider John Morosi dice que Chad Green es una de las tantas opciones que ha estado viendo Filadelfia en este trade deadline ya les mencionaba anteriormente que están interesados en el cerrador de equipo de los Angels Carlos Estevez para los que no sepan acaban de cambiar a ser Anthony Domínguez a los Orioles de Baltimore justamente entonces están buscando alguien que pueda ser en reemplazo y que pueda ser un mejor trabajo que ser Anthony Domínguez porque para la mala fortuna a ser Anthony le fue muy mal en esta campaña sabemos que los grandes relevos de Filadelfia es Jeff Hoffman el propio Matt Shryham y también José Alvarado pero están buscando a otro relevista que pueda hacer el trabajo Chad Green le restaría un año más de contrato lo cual sería mucho mejor que Carlos Estevez y le está yendo muy bien él inició en los Yankees su carrera le fue muy bien los Yankees llegó para Toronto hace un año no lanzó porque se lesionó 33 años marca de 2 y 2 29 partidos efectividad en 82 29 entradas 2 tercios 25 chocolatotes y una whip de 0.94 es otra de las opciones que tendría aquí equipo de los Phillies de Filadelfia y pues bueno es todo por hoy recuerden suscribirse dejar su like activar esa campanita que de esa manera me ayudan demasiado sobre todo activar la campanita para cuando yo suba video del 3 deadline que se espera que esté muy movido en los próximos días youtube les notifique y sean de los primeros en verlo también si les gusta el contenido dejen su like que eso apoya y ayuda muchísimo y díganme ustedes en los comentarios me interesa muchísimo sus opiniones que opinan del cambio de los dos cambios que tenemos ahorita les gusta la idea del señor este Jimmy García en Mariners también lo personal creo que es un muy buen deal para los Mariners de Seattle y les gusta la idea de Zach Eflin en los Orioles de Baltimore esa es la duda que yo tengo a ver si Zach Eflin no se lesiona y bueno recuerda suscribirte dejar tu like y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto